Muy buenas tardes a todos, Juan Segura saludándoles y ya celebrando el Día de las Madres, que para muchos que somos de México es este viernes, pero pues aquí en este país que estamos, gracias a Dios es el domingo, nosotros vamos a celebrar el Día de las Madres, este viernes les vamos a dar un pedicure o un manicure, así es de que por ser nuestros clientes, mándame un texto, mándame un email, regístrate, va a ser este viernes de 4 a 6, te vamos a mandar aquí los detalles en este correo electrónico, así es de que si eres mamá, o aunque no seas mamá, pero eres nuestro cliente, pues sí, estás invitado, pero esto solamente es para las mujeres, lo hicimos un año atrás y muchos me dicen, Juan, pues aquí está mi papá aquí y también que se haga el manicure, el pedicure, para las mamás, es un día especial y ya vamos a tener primeramente otro evento para los papás, pero ahorita es para las mamás, así es de que feliz Día de las Madres, de todo corazón para todas ustedes, pero esperemos que nos puedan acompañar este sábado de 4 a 6 de la tarde, aquí con los detalles que vamos a poner en este volante, cualquier pregunta me llamas, está localizado ahí por la Shields, ahí en Sparks, y esperemos que los podemos ver a todas esas madrecitas que son clientes del pasado, muchas gracias y esperamos verlas. Gracias. Gracias.